Hola chicos, yo soy Lowe y bienvenidos nuevamente a mi canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte, subo videos todas las semanas y si no eres nuevo, me alegra muchísimo volverte a ver en el canal. El día de hoy vamos a volver a imitar maquillaje. Esta vez vamos a imitar un maquillaje de James Charles. Este maquillaje me lo mandaron por Instagram, entonces aquí está la foto. Es difícil. Ah, bueno, y la otra cosa es que yo no tengo maquillaje de esos colores. Entonces, para hacerlo voy a usar pintucaritas. Sin más preámbulo, empecemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerme la banda porque si no se me daña el pelo y pues eso no. Bueno chicos, entonces voy a empezar por el rosado que es el contorno, la parte de afuera y pues sí, a ver cómo nos va. A continuación viene como un moradito, entonces vamos a buscarlo. Entonces voy a usar este moradito. Aquí sí tengo que hacer como una línea súper finita que no creo que logre con esto, pero vamos a intentar. Bueno, pues esto va de mal en peor. Sigue un poquito de blanco, como una línea chiquita blanca por acá arriba, pero creo que va a ser primero el azul verde. No sé, es como un verde azuloso. Sí, como un verde azuloso que en las esquinas es como más oscurita en la mitad, es más brillante. Que no sé cómo hacer eso, pero vamos a intentar. Bueno, entonces tengo estos dos tonos de azul y este verde. Entonces vamos a hacer lo que se pueda. No sé, no sé, no sé, no sé. Como se dan cuenta, esto ahora sí que es un fracaso. Sin embargo, vamos a ponerle uno de los últimos elementos, que es el blanco, a ver si en algo ayuda. Voy a echarle como acá arribita y como en la mitad, a ver si ayuda en algo. Un poquito. Está peor. Ok. Esto fue un fracaso. Ustedes saben claramente que yo no me sé maquillar. Entonces, pues... Aquí les dejo la comparación. La sé como así, ¿no? No sé. Y pues sí, ahorrar para una paleta de verdad. Y clases de maquillaje. Bueno, chicos, y eso fue todo por el video de hoy. Aquí les dejo el comentario ganador del video anterior. Muchísimas gracias a todos por comentar. Ahora bien, si quieren ser el comentario ganador de mi siguiente video, recuerden comentarme su look favorito. Puede ser de cabello, de maquillaje, de ropa. También recuerden que me pueden mandar maquillajes para imitar a mi Instagram, que está por acá. Y en la cajita de la descripción. Gracias a todos por ver. Los quiero. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.